... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Agenda Agrícola aquí en la Red Televisión. Como todos nos estamos cuidando, por eso este va a ser un programa especial donde vamos a repasar algunas de las mejores entrevistas que hemos tenido durante esta temporada y también hemos preparado notas muy interesantes para que ustedes puedan ver. No se olviden de visitar nuestra página web www.agendaagricola.cl donde podrán encontrar capítulos anteriores y también muchos datos muy interesantes justamente para cada uno de ustedes, agricultores, y sus decisiones del día a día. Ahora vamos a ir a recorrer las noticias y novedades del mundo frutícola a través de la información que nos trae la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile a su ex. Vamos con ella. Rebrote de casos de coronavirus llegó a las autoridades de Beijing a cerrar Sinfadi, principal mercado de frutas, verduras y carnes de la capital china. Junto a este mercado, las autoridades chinas también han procedido a cerrar otros mercados de alimentos de la ciudad a fin de evitar una propagación de la enfermedad. Voces del sector exportador mundial de productos frescos llaman a estar atentos sobre el desarrollo de este tipo de informaciones y a considerar que los mercados aún pueden sufrir dificultades debido a la enfermedad. ¿Sabías que Santa Catalina, Santa Clara y Santa Teresa son las primeras variedades de frambuesas 100% chilenas? Conocidas también como las Santas, estas variedades de frambuesas fueron creadas para mejorar la competitividad de los pequeños agricultores del país. Y fueron desarrolladas por el Programa de Mejoramiento Genético del Consorcio Tecnológico de la Fruta, conjuntamente con la Universidad Católica y el apoyo de Corfo. El Consorcio Tecnológico de la Fruta de Azoex viene trabajando hace más de 15 años en Programa de Mejoramiento Genético como un aporte a la competitividad de la fruticultura del país. Hoy día tenemos cinco programas, uva de mesa, cerezas, manzanos, carozos y el programa de frambuesas, que siempre fue pensado como un aporte en particular a la agricultura familiar campesina, aquellos pequeños agricultores que durante mucho, mucho tiempo han sido un gran aporte para el desarrollo económico de la agricultura chilena. Se trata de variedades que destacan por su mayor tamaño, remontancia y productividad frente a otras frambuesas que plantan hoy en el país. Nosotros nos planteamos la idea de hacer una variedad que reemplazara un poco la variedad Eritas, que es la principal variedad utilizada en Chile por la industria. La industria congelado, fundamentalmente el IQF. Entonces, el idiotipo es fundamentalmente una planta que reemplaza la principal variedad que hoy día es cultivada, que es Eritas, y que tiene algunas falencias, que ya son fundamentalmente de rendimiento y de calidad de fruta. En ese contexto, el principal objetivo era tener una variedad nueva, más productiva y que reemplace a Eritas también en cuanto a tamaño de fruta. El tamaño de fruta también es un índice de rendimiento, en el sentido de que mientras más grande la fruta, también vamos a tener más kilos por planta. Actualmente, Santa Catalina, Santa Clara y Santa Teresa están siendo producidas en Chile por pequeños agricultores con muy buenos resultados. Igual por el calibre uno puede vender fácilmente una bandeja, porque la gente ve el calibre de la fruta y enseguida pagan un poco más de lo que pagan por la micro y las variedades conocidas. Tiene mejor venta, mercado nacional, congelado, y para exportar se está viendo el tema, hay varias empresas interesadas y a futuro se puede exportar porque es una fruta firme. Las Santas, además de ser producidas en Chile con mucho éxito, también lo están siendo en otros países de Europa y América Latina. Bueno, interesante información. Y para todos aquellos agricultores que tienen dificultades para moverse, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA han desarrollado una plataforma online para ellos. Vamos con la nota. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO declaró el 2020 como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA La Platina hace eco de esta declaración y comparte su experiencia y conocimientos para mantener las principales hortalizas libres de plagas y enfermedades como la polilla del tomate. Es una plaga que tenemos presente en nuestro país y es una plaga cuarentenaria para el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, debemos considerar que los productores tienen que hacer una buena identificación, hacer una buena visualización de daños que puede producir en distintas partes de la planta y frutos. Para evitar plagas como estas y mientras dura este periodo de emergencia sanitaria en nuestro país, los agricultores siguen trabajando para abastecer a las personas con productos sanos e inocuos. Y para que esta tarea prospere, INEA La Platina los acompaña de manera virtual poniendo a disposición de los agricultores tutoriales para un mejor cultivo de lechuga, tomate y cebolla a través de su herramienta Mateo. Mateo es una plataforma online que ofrece asesoría técnica para identificar, registrar y controlar plagas y enfermedades que afectan a las principales hortalizas cultivadas y consumidas en la región metropolitana. En ellas se pueden encontrar videos, fichas técnicas y galerías de fotos que detallan los síntomas y también un manual de campo. Recomendamos a todos nuestros productores a que visiten nuestra página www.mateo.cl donde podrán encontrar información requerida, ya sea fichas técnicas, fotos y videos, en la cual podrán ayudarlos a identificar este tipo de plagas. Proteger nuestros alimentos y detectar a tiempo las plagas que puedan afectarnos en estos tiempos de crisis se vuelve más fundamental que nunca para asegurar la cadena de abastecimiento. Muy buena iniciativa el INI. Bueno, antes de aquí con nuestro programa quiero contarles algo muy importante. Mi historia de agricultura a través de FUCOA invita a niños, niñas, jóvenes y adultos a participar en el concurso Historia de Nuestra Tierra 2020. Una gran oportunidad para compartir experiencias y tradiciones propias del campo y revalorizar el mundo rural de nuestro país. Participan cuentos, poemas, dibujos y este año se suma la nueva categoría de fotografía. Miren qué interesante. Hay premios nacionales y regionales. Las obras pueden ser enviadas a través del sitio web historiadenustratierra.cl donde también podrán encontrar las bases del certamen material educativo para los escolares y mayor información. Entonces, concurso Historia de Nuestra Tierra 2020. Una iniciativa de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Muy buena iniciativa, sin duda alguna. Bueno, también les quería contar que hace algunas semanas tuve la oportunidad de viajar al sur de nuestro país, a la región de los ríos, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y con todos los protocolos y certificados correspondientes. La verdad que fue una extraordinaria oportunidad de conocer lo que pasa en una lechería, en un campo con ganado, cómo se cuida el ganado, cómo se trabaja el ganado, cómo se fortalece fondo ese ganado justamente para producir alimentos para cada uno de nosotros en nuestro país y también a nivel del mundo. Vamos a la nota. Están sanitos los animales. Mira, mira. Mira este diablo. Este cachubo. Le vamos a abrir aquí el cerco eléctrico para que pasen a comer su nuevo postre. El manejo del cerco eléctrico para la engorda de animales. Aquí hay 118 animales en un potrero. Aquí, Jorge, ¿por qué no nos explicas qué está ocurriendo, qué se está haciendo? Este es un potrero de 6 hectáreas, el cual se va subdividiendo en porciones de 3 cuartos hectáreas a 1 hectárea por día para darle... Con este cerco eléctrico, ¿eh? Cerco eléctrico, fraccionado. De manera que el animal tenga todos los días una ración de comida fresca y nos permita, con lo mismo, tener un buen pastoreo. Perfecto. Aprovechar mucho mejor la pradera, entonces. Así es. ¿Y con una mejor recuperación de la pradera, pues? Así es. Dándole el resago que corresponde para que las vallicas, las gramines, que esta es una pradera de multispecies, se puedan recuperar de buena manera. Miren cómo salen contentos y felices a buscar pasto nuevo para su alimentación. Aquí se puede observar la diferencia, entonces, de lo que está siendo comido durante dos días. Al lado derecho y al lado izquierdo, el nuevo tramo del potrero que está dividido a través del cerco eléctrico. Este pasto ahora, lo que le queda, entonces, es empezar a volver a recuperarse y a crecer. Estamos en la sala de ordeña. Cuéntenos, ¿qué medidas se está tomando? Tuvimos en algunas semanas el presidente Feigeleche, que nos hablaba justamente del resguardo por el coronavirus de gente externa, de gente que no tiene que ver con la propia lachería, el propio sala de ordeña. ¿Qué se está haciendo al respecto para evitar el contagio con coronavirus? Bueno, en ese sentido, para evitar el tránsito de personas que principalmente venían a buscar su ración de leche, como nombramos, se restringió el ingreso de personas extrañas de empresas. O sea, solamente están entrando los ordeñadores a este sector para evitar el libre tráfico de personas que hasta anterior venían a buscar la leche. Normalmente, perfecto. Vamos a la sala de ordeña, Jorge. Aquí se ve, una primera cosa, se ve un piso de goma, Jorge. ¿Cuál es la razón de ese piso de goma? El, digamos, tener un mayor confort a la placa, donde se está rodeando, el, me dicen más blando, se resbalen menos, ya era un piso antiguo, el que tenía, digamos, mucha piedra expuesta, pero también que lo funcionamos de una manera que la placa camina mejor. ¿Qué significa finalmente la menor cojera? De todas maneras, la menor cojera. Menos estrés, ¿más leche? Más leche, más tránsito de la vaca a la hora de los cabos. ¿Cuánto...? De doce unidades. Doce unidades. Y ahí, lo que se denomina hoy día distanciamiento social, ¿entonces los ordeñadores, Jorge? O sea, los ordeñadores están trabajando con las marcarillas, tenemos provecho de alcohol gel, tabón, y esas son las peñas que estamos tomando por el minuto acá para el COVID, digamos, de la situación de la ordeña. Perfecto. Y la vaca, mientras se está ordeñando, ¿qué está pasando con ella? ¿Se está dando alimentación? ¿Alguna concentrada en especial? Un concentrado en especial, un de 21-23, de energía, con su pareja, con su material a las vacas, diversificado por este sistema de alimentación. ¿Y eso tiene qué objetivo? O sea, poder dar la alimentación concentrada a las vacas en cuestión pareja para todas, y darle una mayor tranquilidad a la vaca para que se entiende. Es muy importante darle un ambiente de tranquilidad de cero estrés. Acá se ha hecho un viaje sobre una base de Holstein. A esa Holstein se le expulso Jersey hace ya varios años atrás. Y sobre esa mezcla se está trabajando ya por 7, 8 años con el rojo noruego. Exacto. Aquí es una raza a todo el propósito, la que nos ha dado bastante buenos resultados. Un equilibrio entre producción de leche y una vaca rústica, además. Y ahí también hay una búsqueda de litros y kilos de leche. Esa es una leche más sólida, con más grasa. Con más grasa con respecto a la raza Holstein, de todas maneras. Pero es un intermedio entre una Jersey y una Holstein. O sea, nos potencia el vigor que tiene el rojo noruego. Verso, digamos, la preferida de las vacas Holstein para esta zona de los sistemas pastoralistas. Bueno amigos, aquí estamos entonces en la región de Los Ríos, recorriendo algunos campos de nuestro país. Particularmente, campo lechero, producción de leche. Para el consumo, justamente, de todos nuestros compatriotas. Enchegando a las plantas, a las plantas elaboradoras de leche. Con un control estricto de todas las normas para evitar cualquier contagio y reguardar la salud de los colaboradores. Esa es cuestión fundamental. Bueno, nuestro sur realmente maravilloso. El trabajo, el esfuerzo de cada una de esas personas que cuidan nuestros animales. Nuestro sur, esos pastos, esos bosques. Qué maravilla, qué ganas de estar ahí. Felicitaciones a todos los agricultores nacionales a lo largo de todo nuestro país. ¿Y qué estará pasando en el mercado de maíz de los de hoy? ¿Dónde estará nuestro amigo Enrique Veloso? Vamos con ello. Juan Pablo y amigos de Agenda Agrícola. Qué gusto saludarlos nuevamente acá desde la población Lo Valledor Sur. Cercana contigo aquí al mercado Lo Valledor. ¿Y por qué estamos acá? Porque estamos haciendo un aporte importantísimo que queremos mostrar. Fíjate esta olla que tenemos acá y estas tremendas preparaciones que estamos y que vamos a entregar a muchos, muchos vecinos acá de la población Lo Valledor Sur que están participando de estos comedores solidarios que están organizando los vecinos y que están constando con el aporte también del mercado Lo Valledor. Pero vamos a pasar a revisar un poco más de lo que ha sido esta jornada en la nota que le hemos preparado a todos ustedes a continuación. La olla común es una antigua expresión de solidaridad en el mundo popular cuando todo escasea, desde trabajo hasta el pan de cada día. La realidad en la que nos ubica la pandemia reivindica esta solución donde las instituciones del Estado no logran llegar. Hoy, tanto la población Lo Valledor Sur como la Victoria de la comuna de Pedro Aguirre Cerda están preparando ollas comunes para sus vecinos del sector, afectados por la falta de recursos y se sentía que esta emergencia está causando en Chile. Desde Lo Valledor queremos aportar un grano de arena. Una vez por semana estamos acá, para este sector, nuestra entrega y nuestro apoyo. Son más de 100 kilos de mercadería destinadas a este menú solidario para 200 personas que los vecinos de Lo Valledor Sur, liderados por Verónica Muñoz, preparan en esta jornada. Para la tarea de preparar alimentos se siguieron todas las medidas de seguridad, desinfección de cocina y alrededores, uso de mascarillas, lavado de manos, etc. Asimismo, en la entrega de las raciones se mantuvo el cuidado y la prevención, así como la distancia social. De esta forma, el Mercado Lo Valledor sigue prestando apoyo a su comunidad, generando estos aportes para aliviar las necesidades de los vecinos de la comuna. Así, Juan Pablo, vamos cerrando la nota de hoy. Vamos mostrando acá este letrero que invita a todos los vecinos de Lo Valledor Sur a participar de este comedor solidario de esta olla común que se está haciendo acá, que está invitando a toda la gente que tiene necesidad en este momento. Como podemos ver, aquí ya está funcionando en plena capacidad, esperando que llegue a las personas poco a poco a recibir su ración del almuerzo. Así es, Juan Pablo, terminamos la nota de hoy y me despido. Hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencia de mercado. Que estén muy bien. Saludos a todos. Cuídense. Bueno, muchas gracias siempre en Mercado de Mayista Lo Valledor. Un paso adelante en el abastecimiento de frutas y verduras en nuestro país. Fantástico. Y bueno, justamente hablando de frutas y verduras, queremos recordar parte de la entrevista que tuvimos hace unas par semanas con el destacado investigador Bruno de Filippi, que nos hablaba de cómo conservar mejor nuestras frutas y verduras en nuestras casas. Vamos con ella. ¿Todas las frutas y verduras debemos ingresarlas al refrigerador? ¿Todas o algunas sí o algunas no? Mira, no necesariamente por distintos motivos. A ver. Primero, a diferencia, como tú señalas el ejemplo de la exportación, en la casa tenemos un refrigerador con una capacidad muy limitada. Muy limitada de frío. Claro. Entonces, aprovechándonos de esta época, otoño-invierno, que tenemos temperaturas más frescas, podemos destinar gran parte de la fruta a lugares más frescos identificados en la casa. Y un refrigerador limpio, perdona, como estaban ahí mostrando. Claro, justamente, ¿ya? Porque cuando bajamos la temperatura, bajamos esa tasa de deterioro. Eso es lo principal que se tiene que entender. Entonces, la mejor condición va a ser una condición de baja temperatura. Ahora, casi todas las frutas que consumimos en esta época, salvo el plátano o la banana, que se consume en forma anual, todas tienen la capacidad de almacenarse a la temperatura de un refrigerador que son entre 4 a 6 grados Celsius. Perfecto. Sin sufrir daño. El tema es que es un espacio reducido. Eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, lo peor que puedo hacer es dar una recomendación de guardar todo el refrigerador y voy a saturar el refrigerador y lo más probable es que incluso echa a perder el equipo con ese sistema. Bruno, ¿y es bueno guardarla envuelta en algo, esa fruta y verdura, o totalmente abierta, sin ninguna protección? Mira, para el caso de hortalizas quizás es donde hay que tener más precaución. Y voy a dar hortalizas de hoja, lechuga, espinaca, repollo, que son tejidos que se deshidratan o pierden agua muy fácil. Entonces, lo he indicado acá de utilizar bolsas, bolsas que no sean herméticas, que tengan cierta ventilación, con qué objetivo de disminuir la pérdida de peso. Es decir, yo a través de la bolsa estoy generando un ambiente de alta humedad y evito que esa hortaliza en realidad pierda humedad. Pero tienen que ser bolsas con cierto nivel de ventilación. ¿Y esa bolsa con nivel de ventilación? Es decir, con hoyitos, digamos. Sí, con unas perforaciones, con un lápiz, con una perforadora, porque lo peor que puede pasar es que tenga un ambiente hermético. Mira, justamente en la imagen, ahí están haciendo las perforaciones. Ya. Entonces, eso es lo ideal. Si tengo un ambiente hermético sin la posibilidad de que le entre oxígeno y lo quiero almacenar por largo tiempo, lo más probable es que tenga más problemas que beneficios. Bruno, y tú decías el caso de la fruta, el cuidado con el machucón o que tenga algún indicio de un inicio de una pudrición. En la imagen, ahí, de apoyo, se mostraba el caso de las lechugas. ¿Es importante sacar esas hojas externas que tal vez vengan un poquito más dañadas y quedarse con lo interior? De todas maneras, de todas maneras, por distintas razones. ¿Por qué? Porque esas hojas fueron las más expuestas al deterioro, a la suciedad. Recuerden que esto viene del campo donde hay mucho polvo, etc. Entonces, eliminar eso, donde quizás hay más probabilidades que incluso hayan presencia de hongos o bacterias que harán causar deterioro. Y luego, en el caso de hortaliza, es muy importante el lavado. En ambos casos, pero en hortaliza sobre todo el lavado, como se está explicando justamente en la imagen, con una cantidad importante de agua, es decir, bajo el chorro. Ojalá, en algunos casos, refregando cada una de las hojas. Y luego, si la voy a almacenar, estilarla o dejarla escurrir previo al almacenamiento en la bolsa y en el refrigerador. Mira que... Lo peor que puedo hacer... Claro, lo peor que puedo hacer es guardar una hoja húmeda en el refrigerador. Perfecto. Hay imágenes ahí, se ven, al costado se ven los tomates. Hay siempre una discusión. ¿El tomate es necesario refrigerarlo o es mejor incluso dejarlo fuera del refrigerador? Mira, el tomate... Bueno, recordemos que la temperatura del refrigerador son 5 grados. El tomate a 5 grados por un tiempo largo de guarda sufre daño por frío, que se llama. No daño por congelamiento, es un daño por frío donde uno de los síntomas es la pérdida de sabor. Claro. Entonces, si es posible, es dejarlo a una temperatura ambiente, ambiente llamemos 10, 15 o 20 grados Celsius, no 30 ni 40 grados Celsius. Obvio, claro. Porque en el refrigerador, por largo tiempo, es decir, por 5 o 7 días, van a perder el sabor. Es decir, uno ya se queja que el tomate trae poco sabor, lo que está haciendo esta baja temperatura, independiente de que el fruto va a durar más, es que la fruta pierda sabor. ¿Y por qué te lo señalo? Porque no es solo para apariencia, sino es para evitar también esto que uno le llama el olor al refrigerador. Es decir, los productos cuando llevan mucho tiempo en un refrigerador, tú tienes carne, tienes pollo, tienes otras cosas en el refrigerador, y al final tú le afectas el aroma o el sabor a la hortaliza y a la fruta. Coagra, encuentre todo lo que necesita para su campo en un solo lugar. Amplia red de sucursales a lo largo del país. Servicio al cliente especializado en insumos agrícolas. Una empresa confiable que se adapta a las necesidades de sus clientes. Despacho de productos directo al campo. Servicio logístico ágil y de excelencia. 55 años junto a los campos chilenos. Coagra, una empresa líder y confiable. Buenas, muy buenas. Datos concretos y prácticos justamente para alargar la vida útil de nuestras frutas y verduras en nuestras casas. Bueno, hemos estado estas semanas viendo el trabajo en la Fundación de Desarrollo de Petorca y la semana pasada dijimos que íbamos a conocer algunos beneficiarios concretos. Vamos a conocer algunos de ellos. La provincia de Petorca sufre una sequía severa desde hace más de 10 años y el consumo de agua potable para las personas estaba siendo abastecida a través de camiones aljibe, situación que obliga a las comunidades a aprender a suministrar el agua por horas o por días a cientos de familias que requieren de este vital elemento para su vida diaria. Hace poco más de un año se creó la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Petorca, una iniciativa que viene del mundo privado, que no tiene fines de lucro, que busca garantizar el derecho humano del agua para consumo domiciliario para todos los habitantes de la zona. Nos dimos cuenta que era básicamente un problema de infraestructura más que disponibilidad. O sea, se requerían inversiones que fuesen rápidas para solucionarles a las comunidades temas de horarios, temas de cortes de agua. Al ver la reacción de la gente, al hacer un brindis con un vaso de agua, al ver la felicidad de esas personas cuando uno caminaba para ver el efecto que había tenido, nos dimos cuenta que ese era el camino. En este corto tiempo, la Fundación ha llegado a más de 4.000 hogares y 17.000 personas que hoy cuentan con un suministro seguro de agua potable a un costo 10 veces menor al del Estado y 25 veces más eficiente. Sin embargo, están conscientes que esta es una medida que viene a cubrir una emergencia y no es la definitiva. Acá el empresariado se lo ha juzgado por acompañar y ayudar en este rol. Pero quería dejar claro que no es el rol esencial del empresario estar haciendo obras de infraestructura. Las empresas tienen una interdependencia con la comunidad en que se relacionan. Y a pesar de que nosotros creemos firmemente que la comunidad tiene que ser autónoma, la relación del agricultor o empresa agroindustrial o cualquier tipo de empresa que esté cerca de un APR y lo ayude, crea una relación muy cercana. La directiva de los APR son líderes de la comunidad a relacionarse con los líderes de la empresa, se crean lazos fuertes en los cuales se pueden ayudar mutuamente. Y esto fortalece y despolariza este tipo de relaciones, que es muy importante que sean cercanas. Estamos en un país que necesita unión entre empresariado y comunidad. El trabajo que ha hecho la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Petorca se ha realizado en conjunto con los distintos APR y con ellos se han definido cuál es la mejor solución para cada uno. Este trabajo ha permitido además establecer un vínculo estrecho que perdurará en el tiempo. Si nos hubiese construido este pozo, Calle Larga en este momento hubiese estado seco. No habría agua ni para la herida, menos para los animales. Si ustedes quieren ver, está funcionando el pozo, está tirando agüita. Se siente el agüita ahí, se siente el agüita fluir. Así que es muy importante esto para nosotros. Si hubiese sido por esta obra de este pozo, pienso que habría muchos animales de sed porque el agua que vienen a dejar en camiones de aljide no es suficiente. Por lo tanto, se agradece mucho. Nosotros, gracias a esta Fundación, podemos tener agua porque el pozo actual nos lo está dando los metros que necesitábamos para toda la comunidad. Nunca pensamos que iba a ser tan rápido también porque nos dijeron, pongamos en marcha esto la otra semana y que no se borró nada. Yo creo que menos de un mes. Bueno, se hizo el pozo nuevo y de ahí se instaló la bomba, se sacó el agua para la copa. La gente está toda contenta porque el agua es lo principal, porque ahora con agua se hace todo. Gracias a esta Fundación tenemos otra solvencia de poder tener agua en nuestras casas, agua para nuestras mascotas, que es súper importante. También una casa sin planta, un arbolito o sin un animalito, también es muy depresivo. Así que agradecer a la Fundación por este apoyo y pedirle que no nos abandonemos. Hasta la fecha la Fundación ha invertido 250 millones de pesos para soluciones que tienen un costo que van desde los 6 millones hasta los 30 millones de pesos. Su trabajo continuará hasta cubrir los 12 APR que aún quedan por ayudar, lo que requiere de una inversión de 360 millones de pesos. Esto es una obra de emergencia hasta que el Estado pueda resolver los temas de fondo y permitir que la provincia de Petorca cuente finalmente con agua de manera permanente. El agua, que es la fuente principal de vida, hoy llega a las familias de Calle Larga, Valle Los Olmos, Quebradilla, Valle Hermoso, Villa Alberto Callejas, El Francés y La Higuera. Hola, soy el invitado especial Matías Maldonado. Si se acaba el agua no podríamos hacer acciones. Es por eso que vine acá a investigar si al menos podemos salvar nuestra escasez de agua para los animales y tanto para nosotros. El trabajo de la Fundación para el Fomento y Desarrollo de Petorca es fundamental para que Matías y los demás niños de Petorca no tengan que preocuparse si tendrán agua para sus mascotas y sus árboles. Bien, excelente el trabajo desde la Fundación de Desarrollo y Fomento de Petorca. Bien por ello y bien precisamente por los beneficiarios de ese trabajo. Banagro, la única institución financiera dedicada exclusivamente al mundo agrícola. Servicios financieros de corto, mediano y largo plazo. Financiamiento de contratos, créditos, leasing y proyectos. En Banagro comprendemos las necesidades de nuestros clientes. Asesoría financiera a la medida de cada agricultor. Somos profesionales de la agricultura. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Empresas Sutil. Líder en agronegocios. El mundo frutícola, por otro lado, es un mundo que se ha ido desarrollando fuertemente en nuestro país. Es un actor súper relevante a nivel mundial. Y también ha dado fondos a sortear justamente las vicisitudes de esta pandemia. Tuve una entrevista con el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, Ronald Baum. Vamos a recordar parte de ella. Quería preguntarte en qué situación se encontraba la fruticultura a principios de marzo cuando llega la pandemia en nuestro país, Ronald. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el programa. Creo que esto es un apoyo interesante, importante, relevante para nuestra actividad. Estamos muy contentos que se haya retomado. Les deseamos mucho éxito. Nos encontrábamos prácticamente en el inicio de la temporada, ya había pasado algo de fruta temprana, uvas, arándanos, las cerezas se habían exportado en una muy buena cantidad ya al mercado chino. Muchas frutas arribando, en tránsito, zarpando. Estábamos respecto de las cerezas ya con la mayor parte del proceso terminado, pero almacenada. Almacenada y muchas otras frutas también en muchos otros destinos. En China, específicamente, por ser el mercado más importante para nuestra cereza. Estaba almacenada esperando el término del año nuevo chino. Y empiezan evidentemente los problemas debido a esta pandemia. Se creó gran incertidumbre. Entonces, tuvimos que trabajar rápidamente con las autoridades de agricultura, distintos ministerios para definir cómo se podrían cambiar los procesos sin riesgos para los trabajadores. Eso, eso, Ronald, justamente eso quería profundizar contigo, porque en Chile, llega en marzo todo este coronavirus, estábamos en cosecha de muchos, no sé, manzanas, peras, uvas, distintas frutas, kiwis venían. ¿Cómo se trabaja justamente el desarrollo de esos protocolos para resguardar la seguridad de la salud de las personas y poder justamente cumplir con los compromisos de cosecha y de comercialización? Bueno, la industria frutícola en general se caracteriza por crecer bastante estricta en términos de esos términos que deben existir para mantener la salubridad en general. Por lo tanto, tuvimos que sí dedicarnos específicamente a respecto de esta pandemia, qué es lo que hacer. Nos juntamos con nuestras autoridades, con el objeto de definir cuáles eran. Lo más importante era mantener la salud de nuestros trabajadores. Y en ese sentido, creamos una serie de acciones destinadas y las pusimos por escrito en documentos con objeto que el trabajador estuviese tranquilo respecto de que se iba a evitar al máximo cualquier posibilidad de contagio. En ese sentido, también... Dale seguridad. Es evidente. Es evidente. Tenían que tener la certeza de que al menos se iban a minimizar las posibilidades de contagio. No solamente, por ejemplo, en los traslados tuvimos que colocar buses que tuvieran mayor capacidad o los mismos buses, pero con mayor distancia entre los distintos pasajeros. Nosotros tuvimos que implementar una serie de formalidades para el ingreso al trabajo específicamente. ¿Y cómo han reaccionado, Ronald, las personas, los trabajadores, justamente a contar de todas esas medidas que se han implementado? Yo diría que muy bien. ¿En qué sentido? Yo creo que ha habido una gran responsabilidad por parte de ellos y también desde el punto de vista de los resultados. No hemos tenido mayores inconvenientes desde el punto de vista de contagio. Y aquí hay que destacar, evidentemente, la colaboración de los mismos trabajadores, de las autoridades. No era fácil poder coordinar todo lo necesario, como por ejemplo los traslados entre regiones. Había que hablar con las autoridades del trabajo, las autoridades sanitarias, las autoridades de nuestro mismo ministerio, las autoridades militares que a veces estaban a cargo de algunas comunas o regiones. Donde podrían haber criterios distintos entre unos y otros, autoridades en distintas partes del país. Bueno, por supuesto, y eso sucedió, sucedió muchas veces, pero rápidamente ahí tengo que destacar el compromiso del subsecretario de Agricultura. También el señor ministro que trabajaron mucho, mucho, el ministro buscando las soluciones globales, el subsecretario buscando las soluciones particulares que se produjeron mucho al comienzo, con mucha intensidad. Pero yo diría que ya al correr de unos días ya se había solucionado prácticamente todo. Y la cadena logística, Ronald, ¿cómo ha logrado también operar justamente para llevar esos productos desde el campo a las plantas de proceso, de las plantas de proceso a los sitios de inspección, a los puertos y finalmente puede llegar a distribuirse a lo largo del mundo y también en nuestro país? Bueno, también eso fue una situación bastante compleja. Primero, yo creo que hay que destacar el compromiso de nuestros trabajadores a lo largo de toda la cadena. O sea, quienes colaboran con nosotros, nuestros trabajadores fundamentalmente, ahí se inicia todo desde la cosecha hasta todo el proceso. Y de ahí en el tráfico, el tránsito a los puertos, los trabajadores portuarios, todas aquellas personas que trabajan la certificación, la documentación. Este es un proceso tremendamente complejo porque además teníamos que buscar soluciones rápidas, por ejemplo, los certificados fitosanitarios, los certificados de origen. ¿En qué sentido? Había mucha fruta que había decidido embarcar a algún determinado mercado y teníamos que derivarla hacia otro mercado. Había puertos que estaban cerrados, por lo tanto, se tuvo que utilizar una serie de, por ejemplo, fotocopias autorizadas en vez de un certificado propiamente tal. Por lo tanto, eso significó evidentemente un gran trabajo, pero pudimos salir adelante y también en términos de todo el transporte, tuvo que realizar una muy buena labor en ese sentido. Toda la cadena, las autoridades de salud, de regionales, del trabajo, el proceso en general fluyó bastante bien. Sí tuvimos problemas bastante serios, por ejemplo, en el caso de China, en que hubo un atochamiento de contenedores bastante grande, se cerraron algunos mercados. Eso te quería preguntar, justamente te quería preguntar, Rona, porque ha sido un trabajo bastante duro y a todas carreras. ¿Qué ha pasado con los mercados? Tú te referías muy bien al tema de la cereza, pero en general en los mercados de manera global, ¿cómo han reaccionado su consumo a partir de esta irrupción, de esta pandemia mundial? A ver, aquí hay dos elementos importantes desde el punto de vista de los mercados. Es la fluidez del proceso y la reacción de los consumidores. Ambas cosas tienen que conjugarse. Nosotros podemos tener un proceso muy rápido de soluciones respecto de la presencia del producto en los mercados, pero evidentemente eso no significa que la gente lo vaya a comprar. Por lo tanto, aquí habían problemas bastante serios desde el punto de vista de que, en primer lugar, tuvimos atochamiento en los puertos. Hubo incluso falta de contenedores o exceso de contenedores, porque en algún momento había un exceso de contenedores que no había fluido como habitualmente se hacía. Y por lo tanto, esos contenedores que debieron ir a un determinado mercado, a un determinado puerto, o no pudieron salir, estando llenos, incluso no pudieron salir, o algunos que no se pudieron utilizar posteriormente. Por lo tanto, ahí hubo un problema que nos estuvo preocupado unas dos, tres semanas, pero posteriormente se solucionó. Y por otro lado, el consumidor. Obviamente aquí hay un problema serio. Esto es una pandemia que ataca fundamentalmente a las personas y por lo tanto tienen que cuidarse. Y cambia la forma de operar de los mercados. ¿Cambian los hábitos de las personas? Se defiende, obvio. Hay un hábito distinto. Primero, hay un hábito de comprar más bien con mayor seguridad. Y eso que es lo que significa vía computador, online, que los productos lleguen, que ellos no salen. Había muy pocas tiendas que se abrían. Por lo tanto, era bastante más complejo. Y por otro lado, el hábito de buscar mayor salud. Y en ese sentido, afortunadamente, nosotros hemos coincidido desde el punto de vista de que nuestros productos son altamente nutritivos, pero también un buen contenido de vitamina C. Y ahí en ese sentido, los kiwis, las manzanas, la cereza, los cítricos, obviamente están especialmente requeridos en este tipo de ocasiones. Así es. Sin duda alguna. Fantástico, Ronald. Muchísimas gracias por este importante contacto. Saludo al perrito que tiene ahí a su izquierda. Un gran abrazo a cuidarse. Y a través tuyo también un gran abrazo a los productores y exportadores de fruta de nuestro país. Muchas gracias por este contacto. Interesante entrevista con el presidente de la acción de exportadores de fruta de Chile. Bueno, el coronavirus llegó a nuestro país, se extendió y también incluso llegó al sector insular, Isla de Pascua. Justamente por eso es que un grupo de agricultores, emprendedores de la isla, debieron reinventar su negocio. Vamos a la nota. La llegada del coronavirus a nuestro país ha afectado no solo a Chile continental. A 3.700 kilómetros de las costas nacionales y en medio del océano pacífico, la Isla de Pascua también ha debido enfrentar la contingencia sanitaria y soportar una dramática caída del turismo. La agricultura en la Isla de Pascua es una de sus principales actividades junto a la pesca y las condiciones propias de la isla permiten el crecimiento de piñas, mangos, guayabas y plátanos, entre otros. Productos que eran la base de un prometedor proyecto de unos jóvenes emprendedores de Rapanui. Vender estas frutas de la isla deshidratadas era buen emprendimiento para Rafael Ereberi y Leslie Ahumada, ya que los turistas que llegaban a la isla podían llevar como souvenir a Europa o a Asia, donde estos productos no tienen restricciones sanitarias. Pero la llegada del COVID-19 obligó a estos dos agricultores a reformular su negocio y rápidamente comenzaron un sistema de reparto de hortalizas y frutas de temporada a domicilio. Los clientes aparecieron rápido y ahora todos los lunes, miércoles y viernes despachan por 15.000 pesos una canasta surtida con todo lo necesario para una familia. Lechugas, tomates, acelgas, betarragas, camote, mandioca, taro, guayaba y plátano. Rafael y Leslie tienen un espacio de venta de sus productos a las afueras del mercado agrícola local y ahora se las han debido ingeniar con este delivery que cuenta con todas las medidas sanitarias de prevención, guantes, mascarillas, alcohol gel y lavado de frutas y verduras. Cuando pasa el periodo más crítico de la pandemia, la pareja de isleños espera poder retomar su proyecto inicial de frutas deshidratadas, por el que fueron reconocidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi como Mejor Emprendimiento 2019 y por el que ahora esperan los resultados de su postulación a la Convocatoria Nacional de Proyectos de Emprendimiento Innovador 2020 de la Fundación para la Innovación Agraria FIA. La agricultura en Chile no para y en Rapanui tampoco y gracias al ingenio y trabajo de estos pequeños agricultores, usuarios de INDAP, la gente y las personas más expuestas de la isla pueden permanecer abastecidos de hortalizas y frutas. Bueno, muy bien, como todos los emprendedores del país, reinventándose, buscando nuevas formas de llevar adelante sus negocios. Estupendo, felicitaciones. Y quería informar lo siguiente, el Ministerio de Agricultura creó una escuela de capacitación online especialmente pensada para los asesores de la agricultura familiar campesina con el objetivo de poner a disposición conocimientos relacionados con la adaptación al cambio climático y apoyados en tiempos de pandemia. En chileagrícola.cl podrán encontrar más de 200 contenidos sobre temas del agro, compartirlos con un simple clic por redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos o descargarlos en su computador. Además, al registrarse en el sitio web, podrán mantener contacto con la comunidad agrícola de Chile. Esta nueva plataforma irá sumando material cada semana. chileagrícola.cl, una iniciativa del Ministerio de Agricultura y sus servicios. Muy buena iniciativa, sin duda. Y queremos recordarle que ustedes también visiten la página web de nuestro programa, www.agendaagrícola.cl, donde podrán encontrar todos los capítulos de nuestro programa, además de información del tiempo, alertas de heladas, pronósticos de mareas y mucho más. Ingresen entonces a www.agendaagrícola.cl. Vamos a una breve pausa y ya lo vemos con más aquí en Agenda Agrícola en la red televisión. La semana pasada conocimos una súper interesante iniciativa de una productora avícola, quien no solamente está desarrollando su negocio de sus gallinas y sus huevos, sino también además se ha inventado para asesorar para quienes quieren tener una gallina en su casa. Recordemos esa interesante nota. Tú te dedicas a las gallinas. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas justamente a trabajar con gallinas y producir huevos? Estoy ya hace casi cuatro años trabajando con aves y comercializando huevitos de gallina libres, solteras y felices. Solteras y felices. ¿Y por qué te decides a dedicarte a este rubro, Natalia? ¿Hay alguna historia detrás? ¿Es familiar o nace de dónde esto? Bueno, la verdad es que no. De profesión soy médico veterinario. Siempre me han encantado los animales, el campo. Y por una idea que tuve y un contacto que tuve con gallinas hace cuatro años, me di cuenta que... Bueno, yo tampoco comía mucho huevo. Cuando empecé a producir los huevitos de mi gallina, me encantó y empecé a producir así de a poquito más para la familia, los amigos. Y de a poco se fue transformando en un negocio que le estaba yendo bien, que la gente lo estaba recibiendo bien. Por lo tanto, de ahí nos quedamos. Hoy día ya comercializo bastantes huevos. Tengo una red de clientes ya consolidada. Así que muy bien. ¿Cómo te ha afectado esta pandemia justamente en el término de la comercialización? Bueno, la verdad es que sí afecta igual un poquito. Al principio afectó bastante porque ya veníamos un poco con esto desde octubre que veníamos vendiendo menos. Ya. Ya por lo tanto. Porque la gente... Bueno, yo participo en el mercado campesino de INDAP. Estoy en el muerto de la cegaña. Y ahí ya la gente empezó a ir mucho menos. Se empezó a ver dificultades. Y por lo tanto, en ese minuto yo tuve que empezar a tratar de abrir nuevas puertas y empezar a entrar a lugares más fijos como tiendas a granel, tiendas de productos naturales. Y empecé a tratar de abrir también esa área. Entiendo que has ido desarrollando otra, una suerte de asesoría a las personas que quieran eventualmente desarrollar un gallinero en sus propias casas. ¿Es así? Exacto. Sí, bueno. Con la pandemia, la gente empezó a darse cuenta que son capaces de poder cultivar su alimento. Hay gente que ya está haciendo su huerta, se metió en la cocina. Y hay otros que se han querido involucrar un poquito más allá y tener gallinas en la casa. Mira. ¿Y de qué se trata esta asesoría que tú haces, que tú prestas, Natalia? Bueno, vendemos kikiriquit. Son gallineros. Así se llama, kikiriquits. Sí. Trabajo con una carpintera, me ayuda con los gallineros. Y entre las... Bueno, y yo vendo todo el resto del kit para que la gente pueda autoabastecerse de huevos en su casa. Con gallinas. Diseño un manual también de cuidado para las gallinas. Les entrego alimento, el comedero, el bebedero. Y la asesoría veterinaria para que ellos puedan... Bueno, la verdad es que deben tener dos o tres gallinas para que puedan tener sus huevos de forma diaria. Y así, obviamente, asegurarse de la trazabilidad del huevo. Y cerciorarse que las gallinas, obviamente, viven una vida feliz. Perfecto. Y en base a la experiencia que has ido ganando y los clientes que han ido surgiendo, ¿cualquier persona puede tener un gallinero en su casa, Natalia? ¿Y basta solo una gallina o requiere más de una gallina? Cualquier persona podría tener gallina. Ahora, si bien cuando me llaman, me consultan, idealmente tener un patio que lo permita. Si es que viven en condominio, también asegurarse que en la ley del condominio, en el fondo del reglamento, no limite la tenencia de animales, entre comillas, productivos, como son las gallinas. Pero yo también recomiendo, como tú preguntas, no tener solo una gallina porque las gallinas son animales gregarios y les gusta estar en patota, por así decirlo. Por lo tanto, ideal partir de dos. Ya tener una gallina sola puede pasar y se va a ser muy amiga del perro, del gato, pero ideal tener dos gallinas mínimo para que puedan compartir juntas. Natalia, pasemos la pandemia, estamos ya superadas la pandemia. ¿Cuáles son las ideas, los proyectos para abraduar el granje familiar? ¿Vas a seguir con esta asesoría para construir gallereros en las casas? ¿Tienes algunos proyectos? ¿Por qué no nos cuentas un poquito al respecto? Bueno, hoy día... ¿Por qué no quiquiriquemos? ¿Cómo dices tú por ahí? ¿Qiquiriquemos? ¿O cacaraquemos? Exacto. Bueno, con el tema de la pandemia han... varias personas me han llamado porque quieren tener sus gallinas, porque quieren no solo tener para autobas de cimiento, sino que comenzar la aventura y tener gallinas y vender huevos de campo. Entonces, en eso estoy coordinando algunos terrenos para poder incentivar también y guiar en el fondo los modelos estos de funcionamiento de producción ecológica y agroecológica de huevitos. Y por otro lado, también estoy creando una cooperativa que se llama Que el Tehué, una cooperativa de trabajo campesino con otros cuatro amigos productores y agricultores para empezar también huertas. Yo tengo frutales, la idea es poder entregar a la gente más que huevos, sino que productos que vienen del campo, alimentos completos. Porque queremos seguir siendo un aporte a la salud y a los buenos hábitos alimenticios de las personas es que existe Dowl. Sabemos que las frutas y verduras juegan un rol fundamental para una alimentación sana y en Dowl, Nutrition Institute hemos dedicado tiempo y recursos a la investigación de sus componentes. Nuestros vegetales son coltados, sanitizados y envasados en atmósferas controladas para mantener su vida útil. Con orgullo esperamos seguir contribuyendo a nuestra más importante misión, velar por la salud y calidad de vida de nuestros consumidores. Muy bien amigos, este ha sido el capítulo de hoy día con notas interesantes, esperamos que les haya gustado y por supuesto recordarles algunas de las más importantes entrevistas de nuestros capítulos anteriores, muy interesante por cierto. Lo más importante, siguen cuidándose, no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario porque tenemos que cuidarnos nosotros y nuestro entorno y todos los demás de modo salir lo más pronto posible de esta pandemia. Como siempre, les dejamos invitados a un nuevo capítulo de Agenda Agrícola aquí en la Red Televisión la próxima semana. Hasta luego y cuídense. Agenda Agrícola de Agenda Agrícola de Agenda Agrícola